Hola, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Hoy voy a hablar acerca del poder de las creencias. Esta es una historia verídica. Un hombre llamado Nick en la ciudad de Chicago hace algunos años. Él estaba trabajando en una empresa donde había vagones frigoríficos. Resultó que en un día iba a ser cumpleaños de su jefe y en lugar de salir a las 5 de la tarde, les dieron permiso a salir a las 4 de la tarde para ir a festejar con el jefe. Unos minutos antes de las 4 se le ocurre a él entrar en uno de estos vagones y es un vagón que no se podía abrir por adentro, solamente por afuera. Entonces accidentalmente el vagón se cierra. Él vio el reloj, veía que ya era casi las 4 de la tarde. Comenzó a gritar, nadie lo escuchaba. Comenzó a golpear el vagón, nadie lo escuchaba. Entonces fueron pasando las horas, las 6, las 7, las 8, las 9. La esposa sabía que él iba a llegar como a las 11, 12 de la noche, pero al ser las 2 de la mañana, 3 de la mañana se comenzó a preocupar. Entonces le llama a uno de sus amigos, le dice, oye, ¿no está contigo Nick? Le dice, no. De hecho, ni siquiera vino a la fiesta del jefe. Pensamos que estaba cansado y se había retirado su casa. Pues no está. Entonces comienza la búsqueda, ya entrando la mañana del siguiente día y se dan cuenta cuando abren el vagón que efectivamente Nick había fallecido. Presentaba todos los síntomas de lo que es una hipotermia. Él estaba convencido de que se estaba congelando. De hecho, había escrito en el suelo, me estoy congelando. Lo interesante de este caso es que cuando le hacen la autopsia, efectivamente todos los síntomas de hipotermia fueron las causas de la muerte, pero se dieron cuenta de algo muy peculiar. La cámara de refrigeración estaba quebrada. No funcionaba. Realmente Nick no se estaba congelando, pero él creía que se estaba congelando. Hay un proverbio judío que me gusta mucho y dice, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Tú eres el resultado de tus creencias y a fin de cuentas, lo que tú crees es lo que se va a manifestar en tu vida, sea bueno o sea malo. Estamos viendo un caso verídico. Esta persona creía que se estaba congelando. Su cuerpo respondió a su creencia. Siempre todo tu ser va a responder a cómo tú estás creyendo. Si tus creencias son negativas, va a responder de igual manera, porque el cuerpo no sabe distinguir si lo que crees es bueno o es malo. Solamente va a reforzar tu creencia. Eso mismo pasa en cada área de tu vida. Lo que tú creas es lo que te va a suceder. Si comienzas con un negocio creyendo que no va a funcionar, lo estás impulsando aceleradamente al fracaso. Si comienzas un negocio creyendo que vas a tener éxito, lo estás impulsando a la victoria. Esto sucede en cada área de tu vida y es de las cosas más importantes del diseño del ser humano. Las creencias son tan poderosas que terminan manifestando aquello que tú crees. Jesucristo lo dijo así, al que cree, todo le es posible. Quiere decir qué posibilidades siempre va a ser el resultado de tus creencias. ¿Qué estás creyendo hoy en día? ¿Qué estás escuchando que está permitiendo que tu corazón, que es la máquina del futuro, esté creyendo por cosas buenas para ti, para los seres que te rodean, para todos los seres que tú amas? Que creas por lo bueno, que creas que lo que viene siempre va a ser mejor y no te estés atorando con cuestiones negativas. Haz a un lado las creencias negativas, esas no te van a dar buen resultado. Son de las cosas más sorprendentes que he descubierto del diseño del ser humano. Esto es ¿Qué te inspira? Soy León Rubalcaba. Nos vemos en la próxima.